Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El Estado venezolano presidente Nicolás Maduro Moros saludando a esta Guayana aniversaria, 200 años del Congreso de Angostura. Continúa el presidente Nicolás Maduro Moros realizando el recorrido para posteriormente incorporarse a esta multitud de pueblos que lo espera acá en la Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar. Vamos a escuchar. En la casa del Congreso de Angostura. A continuación ofrenda floral ante el busto del Libertador en homenaje al Bicentenario del Discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. La presentación de la ofrenda floral al padre de la patria Simón Bolívar a cargo del presidente constitucional de la República Bolivariana, presidente Nicolás Maduro Moros. Importante destacar que bajo este mismo cielo azul y que es además lo que se puede apreciar, lo que se puede hacer en estos espacios históricos que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hace al padre de la patria. Inicia entonces ya el desplazamiento del presidente Nicolás Maduro para incorporarse a esta multitud, este inmenso pueblo que el día de hoy ha dicho presente acá en esta histórica Plaza Bolívar de la ciudad de Bolívar para conmemorar 200 años del Congreso de Angostura. Les comentaba que bajo este mismo cielo azul hace 200 años se inició el desplazamiento de la Tercera República, la República de Bolívar. Aquí sonaron los cañones de la guerra, de la revolución de independencia que hicieron posible la Guayana Libre. Banderas de libertad que fueron retomadas por el comandante Hugo Chávez y que hoy continúa enarbolando al presidente. Hemos vuelto al camino, hemos vuelto al camino de Bolívar, hemos vuelto al camino de la libertad. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, acompañado por la primera compañía de la República Filia Flores, el encarnador del Estado de Lívar, mayor general Augusto Roguera Ciesny, el alcalde de Don Isantio Vélez, Sergio Jesús Hernández, y demás autoridades civiles y militares. A la histórica costura de hace 200 años, el libertador Simón Bolivar consagró su sueño de libertad e independencia. Seguimos apreciando el desplazamiento del presidente Nicolás Maduro Moro, pero para ya incorporarse acá a la Plaza Bolívar y a Ciudad Bolívar. Feliz y agradecido de la presencia de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Transcurre este histórico acto en un ambiente de mucha emoción, de mucha celebración, por parte de las mujeres, hombres y niñas que acompañan a la jefe de Estado el día de hoy. Sobran las palabras, solo con las imágenes y con la emoción de este pueblo, he recibido el presidente Nicolás Maduro Moro, ambiente de celebración, ambiente de victoria, de triunfo. A continuación, declamación de un fragmento del discurso de Angostura por parte del niño José Rodríguez los Santos y de velación del juro bicentenario del discurso del libertador ante el Congreso de Angostura. Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues me cuento entre los seres más favorecidos por la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir aquí a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso, fuente de la autoridad legítima. ¡Legisladores! ¡Legisladores! Yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela, vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República. En vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria. Ellas sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Dignados conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras funciones. Yo he terminado las mías. Ayer nos tocó a nosotros luchar por Venezuela. Ahora les toca a ustedes. Estén a la altura del compromiso. El célebre discurso del libertador Simón Bolívar que diera en estos mismos espacios en 1819, hace 200 años. Recordando además el compromiso que tiene el pueblo venezolano el día de hoy cuando además se ve amenazado en esta oportunidad por el imperio norteamericano. Recordemos que fue el libertador Simón Bolívar quien le tocó luchar contra el imperio español para libertar a nuestra nación. Hoy día continúa esa misma lucha por defender la soberanía y por defender la integridad a Venezuela de ser un país libre y soberano. En estos espacios recordemos que el libertador Simón Bolívar decretó la abolición de la esclavitud, decretó la unión de la Guayana al territorio nacional. Además la creación de la octava estrella, creó el Consejo de Estado, creó la Alta Corte de Justicia, por eso decimos que fue precisamente en estos espacios donde se sentaron las bases del nuevo proceso emancipador y también de la nueva república. Además se aprobó el reglamento electoral y desde acá se gestionó para adquirir la imprenta del Correo del Orinoco, primer periódico de la historia de Venezuela al servicio del pueblo y las luchas independentistas. Sin embargo, el hecho más resaltante y más trascendental de nuestra historia fue la instalación del Poder Legislativo el 15 de febrero de 1819 con la lectura del célebre discurso inaugural del Congreso de Angostura cuyos fragmentos podíamos apreciar hace pocos minutos en la voz del niño José David. El Congreso sesionó por un poco más de dos años en estos espacios específicamente en la casa del Congreso de Angostura. Desde allí se aprobó la segunda constitución de Venezuela. Además se fundaron la ley fundamental de Colombia, acta de nacimiento de la República de Colombia y desde entonces se inició el proyecto bolivariano. Destacamos además los independentistas que acompañaron al libertador Simón Bolívar y que fueron parte de aquellos diputados que conformaron el Congreso de Angostura resaltando rápidamente algunos de ellos Manuel Palacio Fajardo, Juan Germán Rocio, Fernando Peñalver, Santiago Amarillo entre otros grandes ilustres de nuestra historia. ¡Aplausos! A continuación, palabras del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Boros. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Bolívar! ¡Que viva! ¡Que vivan los ejércitos libertadores! ¡Que viva! Buenos días. ¡Buenos días! Estoy muy emocionado y feliz de estar en el Orinoco, en el Río Padre, junto al pueblo, en esta plaza, en esta casa, en este lugar lleno de símbolos, lleno de energía revolucionaria, lleno de memoria y lleno de verdades, ha llegado al Bicentenario de Angostura y la revolución está en el poder político, haciendo lo que el legado del Libertador dejó por hacer, haciendo lo que el Libertador dejó por hacer, en este tiempo histórico, abriéndole caminos a sus sueños y a sus ideas. Cuando el Libertador llegó, un día como hoy, hace 200 años, a esta plaza, habían pasado 9 años de guerra, de sinsabores, de derrotas, de traiciones, de intrigas, y jamás, en ninguna de las circunstancias que le tocó vivir, el Libertador jamás rindió su bandera, jamás entregó su fuerza revolucionaria, y su perseverancia, y su idea de independencia y libertad, lo llevó por los caminos. 9 años ya, habían pasado casi 9 años, de aquel 19 de abril del año 1810, era el año 1819, como nos lo recordó este niño José David Rodríguez, un aplauso a este niño Bolívar, niño Bolívar. Casi 9 años, y el Libertador había recorrido varias veces los campos de batalla, de nuestra Venezuela, de la Nueva Granada, y el Libertador había recorrido el Caribe de punta a punta, buscando la solidaridad, el apoyo de los pueblos del Caribe, neogranadinos, de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, de Jamaica, encontrando el apoyo de la revolución, de los negros libres de Haití, encontrando el aliento, en medio de las circunstancias más duras, de la derrota y de la adversidad. El hombre que llega aquel 15 de febrero de 1819, había logrado unir los ejércitos de Oriente, los ejércitos del Sur, los ejércitos de Guayana, y los ejércitos del Llano, en un solo mando, en un solo proyecto, en un solo líder. Había echado raíces profundas aquí en esta tierra, junto al pueblo laborioso, junto a la mujer y el hombre laborioso, productivo, de esta región guayanesa. Aquí echó raíces Bolívar. Y hace 200 años, tenemos que decirlo, aquí se fundó la Gran Colombia, que fue la primera gran república, con visión latinoamericanista, aquí en el Orinoco se fundó Colombia. Padre libertador, de las armas, de la república nació, la propia patria. Sin ejército libertador, unido, leal, y victorioso, jamás hubiera nacido la república, jamás hubiera resucitado la república. Sin ejército libertador, unido, leal, y victorioso, jamás hubiera habido Bolívar, ni historia patria, y seguramente estuviéramos, por largos años, y siglos, en el esclavismo, y las tinieblas, del colonialismo europeo. es grande la historia nuestra, mujer venezolana, es grande la historia nuestra, hombre, trabajador, niño, niña, juventud de la patria. Por eso siento una gran emoción, al estar aquí, y recuerdo, hoy, de manera muy especial, a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, que fue, el que trajo a Bolívar, lo bajó de las estatuas, y lo convirtió en, pueblo libertador. Honor y gloria, a nuestro comandante Hugo Chávez, el más grande, bolivariano, de 200 años, en estas tierras. Sí, Hugo Chávez, nuestro comandante supremo, convirtió a Bolívar, en el hombre de a pie. Trajo la idea de Bolívar, y reivindicó la historia, puso la historia, en el lugar justo, donde debía estar, reivindicó los símbolos, de la patria, la lanza, el escudo, la bandera, el himno, el canto libertario, fue el que nos reenseñó la historia, porque concibió la historia, como una fuerza viva, no como hechos, o sucesos, del pasado. La historia, para nosotros, los bolivarianos, los revolucionarios, los patriotas, de este siglo XXI, la historia, es una carga, de acumulación, es una carga, de suma, es una carga, de fuerza, que viene del pasado, se hace presente, y nos empuja, a construir el futuro, de libertad, de igualdad, de independencia, esa es la historia, para nosotros, Bolívar está vivo, y está vivo, en su pueblo, y en nuestra lucha, de hoy, siempre, tratemos, con carácter, pedagógico, como maestros, y maestras, como este niño, maestro, que nos ha enseñado, en su verbo, en su capacidad, oratoria, parte del discurso, textual, del libertador, hace 200 años, que bello símbolo, que buen gesto, para este acto, de reconocimiento, de recuerdo, de reivindicación, de Bolívar, que este acto, lo haya empezado, un niño, con la palabra, textual, con la palabra viva, del discurso, de angostura, y al pueblo venezolano, en este amanecer, en este amanecer, de orinoco, de angostura, le tenemos que decir, que nuestra historia, marca nuestro destino, la trayectoria, de lo que fuimos, de lo que fueron, nuestros libertadores, marca el destino, por siempre, de nuestra vida, no por casualidad, nuestro pueblo, luego de tantas traiciones, al proyecto de Bolívar, nunca nuestro pueblo, se rindió, y siempre encontró, la forma, y los caminos, para reivindicar, su gloria, no es por casualidad, que, que, 180, que, años, después, surgiera, el gran reivindicador, del libertador Bolívar, cuando nuestro comandante, Hugo Chávez, hace 20 años, con el voto del pueblo, tomara las riendas, de la república, para decir, ahora sí, república bolivariana, de Venezuela, para siempre, siglo XXI, bienvenido, es nuestro siglo, dijo, siglo XXI, son grandes las enseñanzas, del proceso bolivariano, pero en especial, son inmensas, las enseñanzas, del discurso de angostura, porque, fue un discurso, que Bolívar, fue macerando, en el concepto, en la idea, en la filosofía, fue macerando, en la lucha, de las dificultades, de las dificultades, y adversidades, que vivió, fue un discurso, que se escribió, en los polvos, de los caminos, de su campaña, por Apure, y entre los meses, de diciembre, del año 18, enero del 19, cabalgando, los caminos, de los llanos, en batalla, fue madurando, cada concepto, cada idea, para traerla, en ese acto, fundacional, que fue, el congreso, de angostura, segundo congreso, de la república, el primero, el de 1811, que declaró, solemnemente, que Venezuela, iba a ser, una república libre, independiente, y soberana, para siempre, 1811, 5 de julio, y Bolívar, hombre de leyes, creyó, llegado el momento, para establecer, una vez consolidada, la provincia de Guayana, como provincia, libre, sólidamente libre, creyó, el momento, para fundar, las leyes, las instituciones, y fundar, sólidamente, también, la república, gran colombiana, que visualizaba, desde los sueños, del gran Francisco de Miranda, no se fue Bolívar, por el camino, de quedarse, a medrar, sus victorias, en esta, bellosura, de Guayana, en este río, con este pueblo, pudo haber, optado, por la tranquilidad, y la comodidad, Bolívar, pensó en grande, pensó en futuro, pensó en siglos, pensó en repúblicas, pudo Bolívar, queridos compatriotas, pudo Bolívar, solo en Venezuela, única, y exclusivamente, y hubiera sido, uno de sus grandes errores, porque, más temprano, que tarde, la recomposición, de las fuerzas militares, del imperio español, hubieran venido, sobre nosotros, a tragarnos, y acabar, nuevamente, el sueño, republicano, de independencia, ya Bolívar, he recorrido, muchos caminos, y tenía el concepto, estratégico, lo que hoy llaman, el concepto, geopolítico, claro, por eso, propone, la creación, de una poderosa, nación, de repúblicas, de una poderosa, unión, de repúblicas, que agrupara, como agrupó, bajo las armas, del ejército libertador, lo que hoy, es Venezuela, Colombia, Panamá, y Ecuador, y así lo hizo, y así lo hizo, queridos compatriotas, en este discurso, de angostura, que hemos reproducido, en la comisión presidencial, para la conmemoración, del bicentenario, quiero agradecer, al general en jefe, Vladín Padrino, por haber presidido, esta comisión, quiero pedir, un aplauso, al Estado Mayor Conjunto, y a la Fuerza Armada Nacional, Bolivariana, dignos herederos, de las glorias, del libertador, y de los libertadores, de América, señor gobernador, compañero, señora vicepresidenta, Delcy Rodríguez Gómez, señores constituyentes, vicepresidentes de gobierno, primera combatiente, es importante consultar, la historia, y el texto original, hemos reproducido, señora vicepresidenta, vamos a hacer un esfuerzo, extraordinario, para reproducir, vía periódico, vía revista, o vía libros, bien bonito como este, el discurso de angostura, para que nuestro pueblo, durante este año, en la batalla que estamos dando, lo pueda leer, releer, reconocer, conocer, estudiar, aprender de él, porque Bolívar, con las armas victoriosas, convoca un congreso constituyente, porque Bolívar, ante el congreso constituyente, propone una constitución, y porque Bolívar, en esa constitución, propone, la constitución, de un poderoso país, que llama a la gran Colombia, y que agrupara, toda esta fuerza inmensa, del Orinoco, hasta el Pacífico, del Caribe, hasta los Andes, y como después, de aprobada, no se quedó en letra muerta, fueron, los ejércitos libertadores, del Orinoco, de la Guayana, venezolana, del Llano, venezolano, seis meses después, a cruzar, los páramos andinos, y a libertar, la nueva Granada, y a darle, a lo que hoy es Colombia, la independencia, y la libertad, y el derecho a vivir, y a existir, en Boyacá, porque después de Angostura, quedó trazado el plan, después de Angostura, quedó trazado el plan, gigante, maravilloso, necesario, y después de Angostura, no hubo descanso, hubo batalla, hubo combate, después de Angostura, vino Boyacá, después de Boyacá, Carabobo, y luego de Carabobo, hacia el sur, con Antonio José de Sucre, Bomboná, Pichincha, Junín, y la gran victoria de Yacucho, allá en la cima, de las montañas más altas, de los Andes, suramericanos, hasta allá llegó nuestro pueblo, con sus armas libertadoras, hasta allá llegamos, hombres y mujeres a pie, que grande y gloriosa la historia, que corre por nuestras venas, la historia que fundó esta tierra, compañero Aristóbulo, hay que hacer un gran esfuerzo, para que estos jóvenes de los liceos, y los niños y niñas de nuestras escuelas, conozcan más a profundidad, y sientan viva la presencia de Bolívar, de sus ideas, de su ejemplo, del empuje, que deben llevar como ciudadanos, y ciudadanas, de una patria heroica, sí, tenemos que sentirnos orgullosos, y deben sentirse ustedes mujeres orgullosas, de decir, somos venezolanos, somos venezolanas, somos patriotas, somos bolivarianos, somos hijos de la libertad, somos los de la beta, somos los de 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 la historia, y si se ven, somos los de 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 la guerra, Somos hijos de las ideas más nobles Y de la causa más justa que jamás se haya enarbolado y se haya defendido En todas las tierras de América Esa es nuestra razón de vida Esa es nuestra causa e inspiración Esa es nuestra raíz profunda No solo fuimos capaces De resistir al imperio más poderoso de entonces El imperio español Sino pasar de la resistencia A la ofensiva política, militar, humana, moral Y lograr la proeza de echar de raíz De derrotar de raíz El imperio que había dominado durante 300 años Estas tierras Y que había barrido con todos los vestigios De la cultura originaria de los pueblos indígenas Dueños, ancestrales de nuestra América Que habían instaurado durante 300 años El esclavismo El esclavismo trayendo a nuestros abuelos africanos Por millones en barcos Se calcula Hay historiadores que calculan La suma De indígenas Asesinados En 70 millones De hombres y mujeres Y calculan La cifra De abuelos y abuelas Que trajeron del África Y murieron En la travesía del océano Atlántico En más de 30 millones 100 millones de hombres y mujeres El mayor genocidio Que se haya conocido en la historia La guerra fue justa La guerra fue necesaria Y nuestro pueblo no le tuvo miedo A ir a la guerra justa A ir a la guerra necesaria Por la libertad Por la igualdad Por la justicia Por la independencia Ese es el carácter nuestro Pueblo rebelde Ante la injusticia Rebeldes Pueblo corajudo Que no le tiene miedo A imperios De ningún tipo Pueblo valiente Pueblo inteligente Sabio Pero cuando estamos unidos Es que lo podemos Es que lo podemos todos Mientras Las fuerzas patriotas Estuvieron dispersas Divididas Y reinaba La ambición personal Y la intriga Los ejércitos libertadores Fueron víctimas De una Y otra Y otra derrota Es allí la importancia De la unión popular Es allí la importancia De la unión del pueblo Con su ejército De la unión cívico-militar Pudiéramos decir Que Bolívar Hace 200 años En esta casa Que fue testigo De ese hecho Inigualable De su discurso Fundacional De Colombia Del discurso De angostura Bolívar Al entrar a esa casa Representaba La magnanimidad La grandeza De las victorias Militares Del ejército Y la fuerza popular Que había recogido Al llamar A los negros A los mestizos A los indios A los zambos A los blancos Pobres A sumarse A la lucha Bolívar Era el símbolo De lo que hoy Llamamos La unión cívico-militar Revolucionaria Bolívar Era el símbolo Con su uniforme De esa unión Espiritual Y moral Que se había logrado Entre el pueblo Pobre Luchador De a pie Explotado Durante 300 años Y su ejército El ejército De la historia El ejército Más poderoso Que jamás Existió En esta tierra Americana El ejército De los libertadores De Venezuela El ejército De los libertadores De Sudamérica El ejército De los libertadores De Bolívar Vamos a seguir Entonces En el reconocimiento De nuestra gesta histórica De figurar De figurar Y de callar Durante dos siglos Trataron que nos olvidáramos De quienes éramos Y de donde veníamos Trataron De que se cumpliera La máxima Del libertador En ese discurso De angostura Por la ignorancia Se nos ha dominado Más que por la fuerza Un pueblo ignorante Es instrumento Ciego De su propia Destrucción Trataron de convertir Por ignorancia Olvido Y desfiguración Histórica A nuestro pueblo En un instrumento Para que se autodestruyera Frente a las oligarquías Y el imperialismo Lo han intentado Y lo intentarán siempre Intentarán Que el pueblo Le dé flojera Conocer su historia Sentirse orgulloso Que el pueblo Sienta pena De ser venezolano Y quiera ser pitiyanqui O quiera ser gringo Lo han intentado Y lo intentarán Muchas veces Borrar Borrar El alma Prodigiosa Virtuosa La conciencia Histórica De nuestro pueblo Para que nuestro pueblo Se olvide De la fuerza Que somos capaces De generar Cuando estamos unidos De la fuerza Que somos capaces De generar Cuando nos decidimos Hacer una revolución Como estamos haciendo Una revolución De independencia Para este siglo XXI Siempre recordaba Nuestro comandante Hugo Chávez Que no son dos O tres revoluciones Es una sola Es la misma revolución Que entró por esa puerta Hace doscientos años Es la revolución De Bolívar Que ha vuelto En el siglo XXI Y se ha hecho Y se ha encarnado En un pueblo Que está decidido A resistir A combatir Y a vencer En cualquier circunstancia Todas las generaciones Que viva la juventud De Bolívar La juventud De Venezuela Todas las generaciones Le toca enfrentar retos Todas las generaciones Le toca enfrentar dificultades Tratan de desmoralizar A los pueblos Desideologizarlos Despolitizarlos Quitarles el alma Un ser humano Sin alma Ya no es ser Y deja de ser humano Un ser humano Sin llamas sagradas Sin ideas Por las cuales vivir Sin deseo De luchar Podrá ser un cascarón Con el cuerpo humano Pero dejó Atrás cualquier posibilidad De trascender En la vida que le toca Todas las generaciones Le tocan retos La generación libertadora Sobrecumplió Para la historia Los retos Y las dificultades Que les tocó vivir ¿Cuántas generaciones Ha habido En la lucha Por una Venezuela Mejor Por una América Latina Unida Y libre Cuando pensamos En nuestro comandante Hugo Chávez Que estuvo En esta misma plaza Hace siete años Exactamente Un día como hoy Conmemorando Un aniversario Del discurso Angostura Luchando Por su vida Aquel año 2012 También de Chávez Podemos decir Chávez Lo dio todo Y sobrecumplió Con la historia Con el pueblo Y con la generación Que le tocó Encabezar Como líder Revolucionario Ahora estamos Nosotros Año 2019 Año que ha empezado Caliente Bueno Bonito Año que ha empezado En batalla Año que ha despertado Una conciencia superior En todo el pueblo Y que va a despertar En los meses por venir Una conciencia mayor En los venezolanos En los venezolanos Y en las venezolanas Para defender Nuestro terruño Para defender Nuestro país Año 2019 Apenas el siglo XXI Apenas el siglo XXI Empieza Dentro de unos meses Estaremos Dándonos Ya el feliz año Ya el feliz año El 2020 Llegará la tercera década Ya De este siglo XXI Porque el tiempo Pasa volando Ya me veo yo El primero de enero Con todos ustedes Mira Lanzando cohetes Y abrazándonos Y celebrando el 2020 Pero este año 2019 2019 Es uno de los años Cruciales De la historia De nuestro país Venezuela se está jugando Su propia existencia Como república Venezuela se está jugando Su derecho a la paz El imperio Se ha vuelto loco 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 El imperio ha creído Que los tiempos De las cañoneras De los golpes de estado Y de las intervenciones militares Del siglo XX Se pueden aplicar En el siglo XXI Y Venezuela Le está enseñando Que no Que ese tiempo Se acabó Que es tiempo De paz De independencia De orgullo nacional De soberanía Y libertad Para los pueblos No es tiempo De cañonera No es tiempo De amenaza No es tiempo De golpes de estado Es tiempo De poder popular De república Libre Y soberana Nosotros tenemos que Tener muy claro El camino Verdaderamente Es obsceno Que un grupo De personas Nacidas en Venezuela Que tienen De venezolano La cédula De identidad Y que le pidan Al imperio Norteamericano Que invada Militarmente Nuestro país ¿Quiere el pueblo Venezolano Una guerra Y una invasión Militar? ¿O queremos Los venezolanos Paz Trabajo Y prosperidad Podemos Aceptar Las amenazas Y los chantajes De Donald Trump Contra Venezuela Queremos Que Donald Trump Gobierne Venezuela Con un títere Un títere Y un Judas Que ha pretendido Que el imperio Estadounidense Se apodere Políticamente Militarmente De nuestro país Algo como esto Compañeros Compañeras Compatriotas No se había visto Si revisamos La historia Del siglo XIX Del siglo XX No se había visto Inclusive En la oposición A pesar de sus Posiciones Extremistas De derecha A pesar de sus Posiciones Apátridas Nunca Nadie De la oposición Se había atrevido A llamar Al gobierno Imperialista De Estados Unidos Para que invadiera Y ocupara Militarmente Venezuela Nunca antes Lo habíamos visto ¿Cómo se puede Llamar eso? Traición A la patria Traidores A la patria Por eso Hoy Desde esta Plaza histórica Con el espíritu Inmortal De nuestro Libertador Yo ratifico Mi llamado A la unión Nacional A la unión De los patriotas Para defender El derecho A la paz A la independencia A la soberanía Y a la vida Tranquila Del pueblo De Venezuela No nos metemos Con nadie Que nadie Se meta En nuestros Asuntos Tampoco Los problemas De los Venezolanos Son nuestros Ellos han vuelto Con su discurso De odio De clasismo De exclusión Y ahora Lo peor Es estimular La locura Imperial De un gobierno Extremista Del Klu Klu Klan Que está al frente De la Casa Blanca Todo esto Está levantando Una gran conciencia Todas ustedes Niñas Niños Tienen que tener Conciencia De lo que está Pasando en Venezuela Y como nosotros Estamos respondiendo Con altura Con serenidad Con calidad Revolucionaria Porque la revolución Bolivariana Está dando Hoy por hoy Una clase Ejemplar De política Revolucionaria Para el mundo De cómo se defiende Una patria Con la palabra Con la verdad Con la acción No queremos Invasión Ni guerra Y en Venezuela Yo lo digo Hoy aquí A 200 años Libertador En Venezuela Va a triunfar La paz No va a haber guerra En Venezuela Lo que va a haber Es independencia Más independencia Y más revolución Bolivariana Por los años Por venir Y para eso Nosotros Necesitamos Una poderosa Unión Nacional Una poderosa Cohesión La cohesión Del poder Popular Con todas sus formas De expresión Política Organizativa Social Cultural De los consejos Comunales De las comunas De la milicia Nacional Bolivariana De los frentes Sociales De la clase Obrera De los campesinos De los pescadores De las mujeres De la juventud Del gran Polo patriótico Las fuerzas Sociales Culturales Política Mejorar Su accionar Unirse Cada vez Más Unirse En las redes De acción Social En los barrios En las comunidades Con los comités Locales De abastecimiento Y producción Los CLAP Fortalecer Los CLAP Mejorar Los CLAP Ampliar La capacidad Del poder Popular Desde la familia Desde el barrio Desde la comunidad Hacia la ciudad Hacia los pueblos Y hacia el país En una forma Expansiva De fuerza Como lo estamos Haciendo Pero yo le digo A ustedes Mujeres Que me miran Y que yo las miro También Yo le digo A ustedes Hombres Que me ven Y que yo los veo También Yo les digo A ustedes Jóvenes De los liceos De las universidades Juventud De los barrios Juventud Obrera Tenemos que fortalecer La organización En la base Darío Viva Contigo Darío Tenemos que fortalecer La movilización Y la conciencia La educación Política Ideológica La educación En valores En las lideresas Y en los líderes De base El verdadero poder Yo les digo Hoy vine A rendir homenaje Al libertador Y vine Con los símbolos Presidenciales Porque así Ameritaba Un acto De la magnitud Y del tamaño De este acto Del 200 Aniversario De Angostura Pero yo les digo Esta banda tricolor Con sus ocho estrellas Esta llave sagrada Que guarda El acta original Del acta De independencia Que yo llevo De manera legítima Como presidente Constitucional Les pertenece Es a ustedes Porque ustedes Son el verdadero Poder de este país Por ahora Y para siempre Ustedes son el poder Y así lo deben saber Entender Y así lo deben asumir El hombre humilde La mujer humilde Más allá de las dificultades Y de la lucha diaria Todas las dificultades Que estamos enfrentando Es producto de la guerra Brutal de la oligarquía Y del imperio Ahora tienen el cuento De la ayuda humanitaria Nos congelan Y nos roban 30 mil millones De dólares En el exterior Y le ofrecen A la ultraderecha 20 millones De dólares En una comida Podrida Y contaminada Esa es la verdad Yo me pregunto Ante el pueblo Me pregunto Corazón abierto Todos los días Nosotros estamos En la solidaridad Con 6 millones De familias Con los CLAP Todos los días Ayer llegaron 933 toneladas De medicina De China Rusia y Cuba Y las pagamos Con nuestro dinero Porque no somos Mendigos De nadie Y lo digo Y lo digo Solo a través Del trabajo De la producción Nosotros vamos A garantizar En este año 2019 Mes por mes Que el país Mejore Y crezca En sus condiciones Económicas No siendo Mendigo De nadie Es una trampa Cazabobo Oigan Una trampa Cazabobo Hacen un show Cazabobo Hacen un show Con una comida Podrida Y contaminada Una trampa Cazabobo Que difunden Por el mundo Y yo le preguntaba Ayer A un periodista De los Estados Unidos Que le di una entrevista Que debe salir hoy No Jorge Ya salió la entrevista Les recomiendo Que busquen La entrevista De la agencia AP Associated Spreads Se la di en inglés Y después le di Una entrevista En árabe A un canal De De Qatar Al Yacira Salan Alecu Alecu Ninsalan Y yo le decía Al periodista Estadounidense Es que Donald Trump En su vida Ha ayudado Alguna vez A algún pueblo Alguien le puede Creer a Donald Trump Que quiera ayudar A un pueblo Si persigue A los mexicanos A los hondureños Y no los quiere Dejar entrar A Estados Unidos Porque desprecia A los pueblos Del mundo Si fue A Puerto Rico A tirarle papel Toalé Al pueblo De Puerto Rico Y le negó La ayuda humanitaria Alguien puede Creer el cuento Que Donald Trump Quiere mucho A Venezuela De verdad Donald Trump Quiere a Venezuela ¿Qué es lo que Quiere Donald Trump De Venezuela? El petróleo El oro Las riquezas De Venezuela Una trampa Cazabobo Y yo lo denuncio Así Nosotros tenemos Tienen que saber Ustedes Esto hay que explicarlo Doctora Delcy Rodríguez Vicepresidenta Compañero Aristóbulo Esturris Compañeros Ministros Hay que explicarlo Tiene su público Delcy Aquí Se las voy a dejar Aquí un mes Cilia Se las voy a dejar Dos meses Yo le explicaba Escuchen Al periodista Estadounidense De Associates Sprex Ian Phillip Le explicaba Por qué Donald Trump No atiende A los 40 millones De pobres Que hay en Estados Unidos Que no tienen casa Que no tienen educación Que no tienen salud Que se mueren En las calles De Chicago De Boston De Nueva York De San Francisco Pero ellos ocultan Su pobreza Su miseria Porque no le entrega El papel De legalización A los latinoamericanos Y caribeños Que trabajan Y viven en Estados Unidos Y los deja de perseguir Y deportar Es la verdad Nos roban 30 mil millones De dólares Y ofrecen 4 migajas De una comida podrida Venezuela tiene dignidad A Venezuela Se respeta Y deben saber Ustedes Compañera Es lo que le iba a decir Hay que explicar Nosotros tenemos Acuerdos Permanentes De apoyo Se llama Asistencia Técnica Humanitaria Con la organización De Naciones Unidas Y yo les he pedido De manera especial Que nos ayuden A comprar Las medicinas Que nos bloquea El imperio estadounidense Y ellos han dicho Que si nos van a ayudar A comprar Todas las medicinas A comprar Todos los alimentos E insumos Estamos buscando Nuevos caminos Con Naciones Unidas Y esto hay que explicarlo bien Porque ellos han hecho Un show Una trampa Un show Trampa Cazabobo Para incautar Gente Para engañar Gente Lo que decía El libertador En el discurso De angostura Por la mentira Se nos ha dominado Más Por el engaño Se nos ha dominado Más Que por la fuerza Por el engaño Manipulan A compatriotas Venezolanos Que creen Que ese es el camino Y es un camino Engañoso El verdadero camino Es seguir Nuestro rumbo De trabajo De construcción De una Venezuela Productiva Una Venezuela Potencia Que satisfaga Las necesidades De nuestro pueblo Integralmente Y de manera creciente Ese es el camino Son los retos De nuestro tiempo Histórico Se ha levantado Una ola De conciencia Internacional Hemos sido testigos De gran desmovilización De solidaridad Con el pueblo De Venezuela En los Estados Unidos En Norteamérica En Washington En Nueva York En Boston En Los Ángeles En Chicago En España En el País Vasco En Cataluña En Madrid El mundo entero Se levanta Con una consigna Fuera Fuera las manos Fuera las manos Del imperialismo De Venezuela Fuera las manos De Donald Trump Y sus títeres De Venezuela Yo llamo A una conciencia Nacional Yo llamo A la unión Cívico-militar La unión Del pueblo La unión De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero felicitar De manera muy especial A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Por el éxito De los ejercicios En homenaje a Angostura Y al libertador Simón Bolívar Éxito total De los ejercicios Militares Para la defensa Nacional Militares De la patria Máxima moral Máxima disciplina Máxima conciencia Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al servicio De la patria De la paz Defensora De la constitución De las instituciones Y de su único Comandante en jefe Nicolás Maduro Moro El presidente obrero El hijo de Chávez Una Fuerza Armada De pie Altiva Máxima moral La unión cívico-militar Que trajo victorioso A Bolívar Hace 200 años La unión cívico-militar Que le dio la libertad A Sudamérica entera Y que apuntó Hacia la unión Del continente En el Congreso De Panamá La unión cívico-militar Fundada por nuestro Comandante Hugo Chávez Cuando se echó Sobre sus espaldas El destino De la patria Para encaminarla En una revolución Del siglo XXI Democrática Constitucional Y pacífica Es el camino Que queremos Continuar el camino De la democracia A la libertad Elevar Los niveles De tolerancia De armonía política Yo sigo diciendo Creo en el diálogo Porque creo en la palabra Y creo en la política Uno tiene que aprender A hablar Con los que piensan Totalmente contrario A las ideas Que uno tiene Hablando se entiende La gente Dice la canción Yo creo en el diálogo Como la fórmula mágica Para el encuentro Entre venezolanos Para defender Nuestro país Entre todos Porque este país Le pertenece a todos Y a todas Estoy Pendiente Y a la espera De la convocatoria A un diálogo Nacional Soberano Que se aprobó En la reunión Donde estuvo El gobierno De México Uruguay Bolivia Y los 14 gobiernos Del Caribe Estoy a la orden Del mecanismo De Montevideo Para acudir Con propuestas Constructivas Para buscar La paz La concordia Y la monía De Venezuela Quiero diálogo Diálogo Y más diálogo Paz Y más paz El diálogo Es el camino A la paz Guerreros De la paz Somos Contundentemente Guerreros De la paz Apasionados Guerreros Para defender Nuestras ideas Para defender Nuestra patria Como quien Defende un hijo O una hija Con amor Como quien abraza Un hijo Una hija Un nieto Una nieta Con amor Con cariño Quien pudiera permitir Que un hijo O una hija Alguien le haga algo Ustedes permitirían Mujer Que un hijo O una hija Alguien le hiciera Daño Podemos permitir Que a nuestra hija Venezuela Alguien le haga daño Y la defendemos Con pasión Pero la misma pasión Tenemos Para hablar Con los adversarios Con todos Con todos El imperio estadounidense Ha dado la orden De nada De diálogo Cero diálogo Es un error Yo lo dije Lo dije En la entrevista Ayer La Casa Blanca Se metió Señor Donald Trump Mr. President Lo metieron a usted Sus asesores En un callejón Sin salida El golpe de estado Fracasó Y no van a poder Con Venezuela Así que el único camino Es el diálogo El entendimiento El respeto ¿Cuántas pruebas nos ha puesto La vida ¿Cuántas pruebas Y retos Nos ha tocado Enfrentar Y siempre Lo hacemos Y lo digo Ante mis compañeros Y mis compañeras De lucha Cada reto Lo asumimos Con la misma humildad De hombre del pueblo Cada reto Que me toca Y nos ha tocado Debemos asumirlo Con humildad Con entereza Con sabiduría Con mucha inteligencia Con mucho coraje Con mucha perseverancia Tenemos el proyecto Histórico El de Bolívar Tenemos el plan El plan de la patria Hasta el 2025 Y más Tenemos el poder Político y militar De la república Tenemos la razón Tenemos la fe Tenemos la bendición De nuestro Dios Y tenemos la victoria Para nuestro pueblo Estamos en el lado correcto De la historia No han podido Ni podrán con nosotros Estamos Desde siempre En el lado correcto De la historia Nosotros Americanos del sur Nosotros Bolivarianos Nosotros Los chavistas Llevamos la historia Como estandarte Y con esfuerzo Con sacrificio Abriremos el horizonte Lo abriremos De la victoria Del año 2019 Dependerá El futuro De prosperidad De nuestro pueblo El futuro De felicidad social Enarbolado Por Bolívar Estamos obligados A vencer Unidos Juntos Como un puño Sólido Como un corazón Enardecido Ya lo hemos demostrado Al mundo Somos más Somos libres Somos virtuosos Somos la Venezuela Grande El gran poeta Andréloy Blanco Desde las riberas Del Caribe Le cantó Al Bolívar De Angostura Y nos dejó Su prosa Exclamando En sus versos Y redentos Un poema Hermoso Con el cual Quiero Despedir Solemnemente Con la inspiración Y el corazón Lleno De pasión Revolucionaria Este acto Hermoso Del bicentenario Del discurso De Angostura Andréloy Blanco Como que si lo hubiera Vivido Describió En su poema El gran Andréloy Blanco A Bolívar Y dijo Y cuando subió La escalera Hacia la cumbre Del Congreso Y cuando volvió Hacia la playa Con la república En el pecho Que fue Orinoco Aquella luz Que te encrespó Los músculos Y te erizó Y te erizó Los nervios Y sacudió Tus hondas fibras Desde la planta De Maipure Hasta el puño De Macareo No era la patria No era la patria Acaso No era la patria Misma La patria Secular Que te nació En tu seno Y vivirá En los siglos Eterna Como el mundo Porque si un día Se nos muere Te devolverás Del océano La patria Vivirá siempre La patria Vivirá en Bolívar La patria Vivirá En este siglo XXI Que es nuestro siglo Que vivan los 200 años De angostura Que viva la decisión Revolucionaria Del pueblo de Bolívar Que viva La revolución Bolivariana Y digamos Con Bolívar Y desde Bolívar Leales siempre Leales siempre Siempre a Bolívar Leales siempre A Chávez Leales siempre A la revolución Bolivariana Leales siempre Al pueblo Bolivariano Hasta la victoria Siempre Pueblo de Bolívar Gracias Muchas gracias Que Dios bendiga Nuestra patria Llena de paz Prosperidad Y futuro Muchas gracias Ha sido el discurso Del presidente De la república Nicolás Maduro Moros A propósito Del bicentenario Del congreso De angostura Además ha destacado Que está a la orden Del mecanismo De Montevideo Para buscar La paz De la nación Igualmente Destacaba Y hacía también Ese llamado A todas las fuerzas A todas las fuerzas Revolucionarias Para seguir Al frente De la batalla Por la soberanía Nacional Tenemos Que fortalecer La organización Y la movilización Política En los líderes De base Realizaba Esa convocatoria A todo el pueblo Organizado A seguir dando La batalla En cada uno De los frentes Igualmente Destacaba Que es el momento De seguir trabajando Para recuperar La economía Y todos los sectores Del país Igualmente Destacaba Que estamos Ante un momento Donde el pueblo Ha despertado Y está con conciencia Clara Para seguir defendiendo La soberanía De la nación En tiempos Donde la patria Se ve amenazada Por el imperio Norteamericano Es el pueblo Con su conciencia Y con las banderas Del libertador Simón Bolívar Llamados A seguir Dando Y levantando Las banderas De la paz De la nación Destacaba también El presidente Nicolás Maduro Moros Que con estas Pretensiones Imperiales Se ha pretendido Borrar La conciencia Del pueblo De unidad Esa misma Que le dio Grandes victorias No solamente En los procesos Emancipadores Sino Que siguen dando Victorias En el siglo 21 Igualmente El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Ha llamado Al pueblo Venezolano A retomar Las fuerzas Y seguir Construyendo El futuro Ese futuro Que fue visionado Por el libertador Simón Bolívar Y que fue retomado Por el comandante Eterno De la revolución Bolivariana Hugo Chávez En el año De 1998 De 1998 Cuando triunfó La revolución Bolivariana Con este ambiente Musical Y con los niños Y niñas De la patria Continúa Realizándose Este acto Acá en la plaza Bolívar De la ciudad De Bolívar A propósito Del bicentenario Del congreso De angostura Vemos allí además La danza De las niñas Muy característico De la guayana Aniversaria Y de esta manera Se ha dado inicio En este aniversario De los 200 años Del bicentenario Del congreso De angostura Acá En la cuna libertaria El estado Bolívar Vemos allí además El presidente Nicolás Maduro Moros Acercarse Para saludar A las niñas Que han deleitado En este escenario Con las danzas Y allí Vemos también La foto Para captar Este recuerdo Rodeado de niñas Y rodeado del pueblo Que lo ha acompañado A lo largo De todas las victorias De la revolución Bolivariana Y que aún además Como lo escuchábamos A través de las consignas Ha reiterado Que se mantiene firme Para seguir defendiendo La revolución bolivariana Y seguir apoyando El proceso Que lidera Actualmente El presidente De la república Nicolás Maduro Moros Vemos allí A través de las imágenes Además Ese emotivo Donde el jefe De estado Venezolano Nicolás Maduro Moros Además Presidente De pueblo Y allí Lo podemos observar A través de esas imágenes Saludando A los niños De la patria Que lo han acompañado En esta plaza Bolívar De la ciudad De Bolívar Con estas imágenes Nosotros vamos a despedir Esta transmisión conjunta De radio y televisión El 15 de febrero De 1819 Simón Bolívar Convocó El congreso Constituyente Histórico Para refundar La república Fue el primer paso Para lograr Soberanía La abolición De la esclavitud La instalación Del nuevo poder El poder moral El sistema De gobierno Más perfecto Es aquel Que produce Mayor suma De felicidad Posible Mayor suma De seguridad social Y mayor suma De estabilidad Política El padre libertador En aquel mensaje De angostura Se preguntaba ¿Cuál es La fórmula Para solucionar El gran problema Del hombre? Pues han pasado 200 años Aquí estamos Comenzando a mirar Lo que el padre libertador Se imaginaba La fórmula De la paz La fórmula De la hermandad La fórmula Del verdadero cristianismo Es el hombre En libertad Y en igualdad Angostura Angostura Sintetiza El proyecto De nación Del gobierno Bolivariano Basados En los principios De la independencia Y la paz El comandante Hugo Chávez Rescató A Bolívar A su ideal A su imagen Hoy más que nunca Reivindicado En la lucha Que estamos dando Por la soberanía nacional La independencia Absoluta De nuestra patria Y el respeto A los valores De nuestra república Bolivariana De Venezuela A doscientos años De angostura Énesis De la libertad E igualdad De un pueblo Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Patria De alguna serie De una lucha De una lucha De una lucha De una lucha Gracias por ver el video.